Mi nombre es Feli Rosales Gutiérrez, dirigente nacional de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En esta oportunidad me dirijo a todos los jóvenes del país que hayan culminado su estudio secundario y puedan acercarse a SENCICO, al examen de admisión 2018-2, en las diversas carreras que hoy la Escuela Superior Técnica de SENCICO les está brindando. Una oportunidad que no deben dejarlo de pasar. El país hoy requiere de muchos trabajadores profesionales y a la vez también aprovechamos en hacer un llamado a todos nuestros compañeros trabajadores de construcción civil del país que también pueden acercarse y aprovechar esta oportunidad que SENCICO está brindando a través de los convenios que tenemos suscritos las representaciones sindicales en el Consejo Directivo y de esta manera también puedan aprovechar y acceder a cualquier carrera que SENCICO hoy le está brindando en este examen de admisión 2018-2.